Buenas tardes hermano. ¿Es católico? Yo soy de la Iglesia Dentista. Estuve el otro día allá en Gadsden, Alabama que quedamos que íbamos a hablar acerca de la ley de los diez mandamientos y del sábado. Pero como veo que no tenemos mucho tiempo acá yo veo que no van a dar mucho tiempo para tener un diálogo con usted acerca de ese tema los diez mandamientos y el sábado. Ok, la pregunta que le voy a hacer hermano es esto. Desde que el día en que le dije allá hermano que me preocupaba mucho de los hermanos aquí que tienen que conocer la verdad. La pregunta es si la Iglesia católica es la Iglesia verdadera ¿por qué ella cambió dos mandamientos de los diez mandamientos? ¿Por qué? ¿Y por qué no guarda el sábado como tal como lo dice la Escritura? Yo estudié hermano todo desde que le dije allá yo estudié profundamente la Palabra de Dios la Biblia tengo la Biblia católica la Latinoamérica yo leo la Biblia y todo y digo yo ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? ¿dónde están estos dos mandamientos? en el catecismo habla de dos mandamientos que están en la Biblia que ya no están en el catecismo están borrados completamente y digo ¿por qué? ¿por qué los diez mandamientos? ¿y por qué el cuarto mandamiento de los diez mandamientos? ¿qué pasó hermano? esa es la pregunta debo decirle que estuvimos esperando el día en que quedamos lo estuve esperando y no fue mandó razón mandó razón que no iba a ir y yo dije bueno está bien pero yo sé que sí pero usted se comprometió públicamente y la gente ha de saber que usted se comprometió que yo le dije ¿se acuerda que yo le hice una pregunta? ¿usted puede o no puede? y usted dijo y usted dijo y usted dijo sí puedo yo aquí no conozco nada y yo confié que usted venía y yo le dije a la gente que sí y le aparte tiempo y le dije a la gente denme este tiempo para atender al hermano y con todo el gusto lo iba a atender ciertamente que sí claro está hoy no puedo atenderlo porque tenemos la misa a las cinco y media y no nos da chance pero con todo el gusto le voy a responder a su pregunta incluso no sé mañana dónde vamos a estar si mañana hay chance y hay tiempo me dice y podemos a ver entonces yo voy a estar creo que mañana en algún lugar si hay tiempo podemos pero ahorita le puedo responder a su pregunta ok me dan la palabra hermanos cuando él hizo la pregunta si yo podía ir a tal lugar dijo en Albury dijo que sí ok voy a ir porque estoy cerca vivo aquí en Fort Payne Alabama y queda como 45 minutos pero ya después terminando dijeron en Tuscalosa y no pude conseguir raíz y yo le dije a los hermanos que los coordinadores dije yo mira hermano voy a yo quiero comunicarme con él que vamos a llegar a Albury pero usted se fue y ya no lo entiendo lo entiendo pero ni usted ni usted ni yo sabía sabíamos que dónde iba a ser yo porque no conozco y usted porque nadie le ha dicho bueno se le entiende y no hay ningún problema y eso es valedero porque la gente estaba esperando que usted llegara y no llegó y bueno de todas maneras venía preparado que es la lástima pero si mañana hay oportunidad yo con gusto lo atiendo solamente tenemos que hablar con los coordinadores a ver si hay tiempo mañana y yo con todo el gusto le voy a responder a su pregunta solamente voy a explicarle por qué se cambiaron los mandamientos y no fue simplemente dos como usted dice voy a decir que tres si usted quiere éxodo capítulo 20 versículo 17 nos dice cuál es el último mandamiento porque ese no lo mentó usted ese también se cambió el último también se cambió usted no lo mentó dos pero no ha estudiado muy bien no ha estudiado muy bien que son tres el último que él no lo sabe se lo tengo que decir el último lea el 17 o lea el 16 y el 17 éxodo 20 16 17 no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo a ver querido hermano lo va a leer usted sí léamelo no no léalo usted porque me interesa que usted lo lea porque usted me está haciendo una pregunta y yo tengo que responderle a usted y si usted lo lee mejor tengo que decirle al hermano la respuesta por qué se cambió y esto es interesante que la persona se pregunte por qué y vaya y pregunte a alguien que sepa por qué porque si le pregunto a alguien que no sabe qué vamos a hacer por qué léame el 16 yo le tengo el micrófono no hablarás contra tu prójimo falso testimonio siga no codiciarás la casa de tu prójimo escuche no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo no codiciarás la casa no codiciarás la mujer de tu prójimo siga Ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno ¿Dónde está metida la mujer? Con el güey, con el burro, la burra En el Antiguo Testamento, la mujer era un animal que no tenía alma Que no valía Entonces la metían junto con la posesión del hombre No codiciarás los bienes La casa, las posesiones La mujer no era una persona La mujer era una posesión, un objeto, un animal El hombre podría tener No hay ningún problema porque eso no eran personas Eran consideradas animales Porque el hombre no podía codiciar la mujer de su prójimo Por ejemplo, Salomón Y a usted mismo le hago la pregunta Salomón pecó por tener esas mil mujeres Sí, no Pecó porque tuvo una más ¿Se acuerda cuál es el pecado? Sí, sí Ah, una más Por las mil no Él pecó porque Dios le había dicho Puede tener todas las mujeres que quiera Con tal que sean vírgenes del pueblo de Israel Y él tuvo una mujer más Y él tuvo una mujer más ¿Se acuerda que fue otra que no era del pueblo? Y ahí fue el pecado ¿Y por qué Salomón no pecó si tenía mil mujeres? Porque el mandamiento decía No codiciarás la mujer de tu prójimo Y resulta que Salomón era astuto No iba a buscar una mujer casada Porque esa era de su prójimo Pero iba y buscaba una mujer soltera Esa no tenía dueño Entonces él podía tener mil mujeres El mandamiento se lo permitía Puede codiciar la mujer que no sea del prójimo Que no tenga hombre Que no tenga esposo ¿Se acuerda David? David sí pecó David no pecó porque tuviera muchas mujeres También tenía muchas mujeres David pecó porque le quitó la mujer a Uriah ¿Y qué decía el mandamiento? No codiciarás la mujer de tu prójimo Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre no pecaba Si tenía mujeres que fueran solteras Podía tener las que pudiera mantener No era pecado Porque el mandamiento era No codiciarás la mujer de tu prójimo Luego El mandamiento no era para las mujeres Salomón tenía su esposa Y todas las mujeres Vírgenes podían codiciarlo Porque el mandamiento no decía No codiciarás el hombre de tu prójimo Por eso Mil mujeres Se metieron con Salomón Que era casado Y no pecaron Porque el mandamiento no decía No codiciarás el hombre Sino la mujer de tu prójimo Ahora pregunto ¿Usted mantiene ese mandamiento? No lo cambia Solo respóndeme Sí o no Y ahorita El mandamiento es el décimo No codiciarás la mujer de tu prójimo O sea Que usted puede meterse con mil mujeres La que sea Con tal no sean casadas No tengan marido Ese era el mandamiento Y Que las mujeres solteras Aunque usted esté casado Ellas pueden codiciarlo Y acostarse con usted Y eso no es malo Porque El mandamiento no prohíbe Codiciar el hombre ajeno ¿Usted está de acuerdo con eso? Con todo el respeto Que se merece hermano La pregunta era Acerca del día santo del señor El día santo Voy a explicar esto otro día Ok Ok Solamente Él me hizo una pregunta Y yo respondo y le respeto Se le respeta Con respeto Ya Listo Te me hizo una pregunta Yo pensé que me había preguntado ¿Por qué la iglesia católica Cambió los mandamientos? Yo pensé que había pensado eso Yo pensé que había hecho la pregunta Pero Esa no fue la pregunta La pregunta desde el sábado Se la voy a responder La del sábado Ah Que yo me equivoqué Pido un perdón Me equivoqué Pido un perdón Ahora sí le entiendo la pregunta La pregunta es ¿Por qué se cambió el sábado? Y quién lo cambió Hebreos capítulo 8 Capítulo 4 Versículo 8 Díganlo usted Para que ustedes vean ¿Quién cambió el sábado? Hebreos capítulo 4 Versículo 8 La pregunta de él Es ¿Por qué cambian el sábado? Yo le voy a mostrar ¿Por qué lo cambiamos? ¿Y quién lo cambió? No fue la iglesia católica Error Error Hebreos 4 Versículo 8 Dice ¿Quién lo cambió? Usted lo va a leer De su Biblia Dice Porque si José Le hubiera dado el reposo Sábado Día de descanso ¿Estamos de acuerdo? Si José Le hubiese dado El reposo El día de descanso El sábado Con la ayuda de Lupita ¿Quién cambió El sábado? Aquí está Con la ayuda de Lupita ¿Tras una lupa más grande? Vamos a sacar la otra Lupita Me gusta su buen humor Me gusta su buen humor Porque esa lupa más grande Usted la va a poner En Hebreos capítulo 4 Versículo 8 Vamos a leerla completa No, no Ahorita la leemos completa No se afane Usted me está preguntando Y yo le estoy respondiendo Y después que yo le responda Entonces si la leemos completa Baila el ritmo Solamente Solamente Quiero que usted Me hace una pregunta Y yo tengo derecho De responderle Que usted lo crea O no lo crea Pregúnteme Si me importa Pregúnteme Pregúnteme No me importa No me importa Pero a mí lo que sí me importa Es demostrarle al mundo Responderle a su pregunta ¿Por qué se cambió El día sábado? Y que no fue La iglesia católica Esa es la respuesta Que yo tengo que darle A este hermano Y con amor Se lo digo Con la lupa Puesta en la Biblia De él Y ustedes lo van a oír Él mismo lo va a leer Otra vez En el versículo 8 Dice aquí el versículo 8 Porque si Josué Les hubiera dado el reposo No hablarían después de otro día No hablaría después ¿De qué? De otro día El mismo día de reposo O es otro día Hermano Aquí está No, 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 no La pregunta A ver La pregunta Que yo le hago es Está hablando Del mismo día De reposo Mire que lo están siguiendo En las redes sociales El mismo día O Dios está hablando De otro día Lea 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 Dice aquí Porque si Josué Les hubiera dado el reposo No hablarían después De otro día Es el mismo O es otro día Aquí Es el mismo O es otro día Hay que explicar El texto No, no, no La lupa ¿Sabe para qué es la lupa? Para ver la palabra Otro día Como él tiene la lupa Y no la pone Entonces no se da cuenta Que Dios dice Que es Otro día Pero él tiene que explicar Lo que no necesita Explicación Cualquier persona Que tenga cuatro dedos De frente Y que ama La verdad Va a darse cuenta Que está hablando Que Dios No quiso El día del sábado Desde que Daba ya Josué Y que Dios propone Otro día Y ese otro Significa Que no Es el mismo O sea Que antes Existía Uno Que es el sábado Y ahora Existe Otro Que no es el mismo Pero a él En la escuela Que le dieron Teología Le enseñaron Que la palabra Otro Significaba El mismo Mis respetos Pero no es lo que dice La Biblia Y yo aquí Lo que quiero es Que salga La verdad A flote Si yo estoy diciendo Mentira Que él me lo demuestre Pero aquí Está hablando La Biblia De otro Día No es capaz De responder A la pregunta Lo lee Ahí dice Que si no No hablaría Después De otro Día Ahí no Queda Duda Para nadie Solamente Para él Y se le Respeta ¿Cómo hacemos Para obligarlo A creer Que Dios Habla De otro Día No podemos No podemos Le respetamos Pero yo le estoy Respondiendo A su Interrogante A su pregunta Incluso Si usted quiere ver Que Dios Lo había Profetizado En Isaías Capítulo 1 Versículo 13 Búsquelo Para que lo vea La profecía Que Dios Lo había Profetizado Dale Búsquelo Le estoy respondiendo A la pregunta Que usted me hizo Déjenme Responderte Una pregunta ¿Por qué Se cambia El día ¿Quién lo cambió? Vamos a ver Yo quiero esta Esta Biblia Isaías Capítulo 1 Versículo 13 Donde Dios Había profetizado Que ya no estaba De acuerdo Que era abominación Ese día de reposo Que habla el hermano Él no lo ha leído No ha puesto La lupa Ponga la lupa Porque para algo La trajo Bueno 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 13 13 No me traigas Vanas ofrendas No me traigas Vanas ofrendas Dice Dios El inciencio Me es abominación El inciencio Me es abominación Lo rechazo Luna nueva Luna es nueva Y como él no pone la lupa Yo le pongo a lupita Luna nueva Le es abominación Y que mal Le es abominación Para Dios Vamos a seguir Y día de reposo ¿Y qué? Día de reposo Día de reposo Eso que usted quiere guardar Es abominación Para Dios Porque ya Dios Propone otro Y por eso Colosenses 2.16 De ahí De ahí mismo Colosenses 2.16 Dice Pablo Ya Dios Puso otro día Le es abominación El día De reposo Que no vengan Los adventistas A criticarlos A ustedes Los católicos Porque ustedes No guardan El día Sábado Colosenses 2.16 Esto Pablo Lo dice Claro Escuchemoslo De la Biblia De la Biblia Reina Valera Aunque le quitaron Sabiduría Por tanto Nadie O sin juzgo En comida Que nadie Los venga A juzgar A ustedes En cuestiones De comida Que más Lupita O en bebida O bebida O en cuanto a días De fiestas En cuanto a días De fiestas Y aquí Y aquí está Lo que Él no quiere Ver Ni oído Luna Nueva O días De reposo Que madre Lo venga A criticar Con eso Pero no solo Dice eso No solamente Dice eso Mire lo que Sigue diciendo Que esas personas Que nos vienen Criticando a nosotros Es porque Traen una religión Angelical Es porque Tienen una conexión Directa con Dios Porque son la verdad Iglesia Siga para que vean El 17 Todo lo cual Es sombra De lo que Ha de venir Pero el cuerpo Es de Cristo Todo era sombra Siga Nadie Os prive De vuestro premio Nadie Ni los adventistas Ni los judíos Afectando humildad Y culto A los ángeles Dice que Ay Porque Le hablan Los ángeles Le hablan Tienen visiones Entremetiéndose En lo que No ha visto Entremetiéndose En lo que No han visto Siga Vanamente Hinchados Por su propia Mente Carnal Otra vez Este pedacito Oigan Vanamente Hinchado Por su propia Mente Carnal Por lo que A ellos Le viene En la cabeza No por lo que Diga la Biblia Vanamente Siga Y no Haciéndose De la cabeza En verdad De quien Todo el cuerpo La iglesia Es el cuerpo Cristo es la cabeza En vez de unirse A la iglesia Que es el cuerpo De Cristo Y a la cabeza Nutriéndose Y uniéndose Por las coyunturas Y lejamientos No se nutren De la verdad De la iglesia No se nutren De esto De la coyuntura De lo que Dios ha dejado Dentro de la iglesia Crece con el conocimiento Que da Dios La iglesia El que se une A la iglesia Crece con el conocimiento Que da Dios No con el conocimiento De ellos Y San Pablo San Pablo A los romanos Capítulo 14 Versículo 1 En adelante Dicen Que esa gente Esa gente Hay que tenerle paciencia A los que dicen Porque tienen Andan guardando Los días Vamos a ver En que Digo Romanos Capítulo 14 Romanos Capítulo 14 Entonces Mire como Pablo Va a decir Que hay personas Que son débiles En la fe Que no conocen La fe Que no están Fortalecidos En la fe Dale 14 De la una Adelante Recibir al débil En la fe Otra vez Recibir El débil En la fe Hay que recibir Al débil En la fe Hay que recibirlo Quienes son Los débiles En la fe Ponga cuidado Pero no para Contender Sobre opiniones No para Contender Que el me dijo Y yo le dije No Con la palabra De Dios Si Pero no con la palabra De el Y la palabra mía Por eso no voy a Contender Le voy a mostrar La Biblia Punto Siga Porque uno cree Que se ha de comer De todo Otro Uno piensa Que han de comer De todo Otro que es débil Comen legumbres Y los adventistas Dicen que hay que comer Puro legumbres Siga Y el que come No menosprecia Al que no come Y el que no come No goce Al que come El que come Legumbres No menosprecia Al que come carne Y el que come carne No menosprecia Al otro ¿Cuál es el problema? Dios nos dio Todo eso Siga Porque Dios Lo ha recibido Y ahora Lo que nos interesa Oír Dale ¿Tú quién eres Que juzgas Al criado ajeno? ¿Tú quién eres Para juzgar Al criado ajeno? Siga Para su propio Señor Está en pie O cae Pero Estará firme Porque poderoso Es el Señor Para hacerle Estar firme Cuando ustedes Los adventistas Piensan que nosotros Vamos para el infierno Poderoso es el Señor Para mantenernos Sí Siga Cada uno Hace diferencia Entre días Y día Escuche Escuche Pongamos 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 Otro Juzga Igual No, no, no Otra vez Ok Otra vez Uno hace diferencia Entre días Y día Hace diferencia Entre días Si usted no guarda En el sábado Al infierno No son la iglesia De Cristo Uno hace diferencia De día Otro Pongamos Igual Todos los días Otro Dice Es un problema De día Es un problema De día Escuche Lo que dice Cada uno Este plenamente Convencido En su propia mente Cada uno Este convencido Nosotros Los católicos Estamos muy convencidos De Cristo De hoy Domingo Y estamos Dándole Respuesta En Por qué Entonces dice Pablo No hay Ningún problema Esa no es cuestión De que De que Guardar un día O no guardar un día No Ya vimos Que Dios detesta El día De reposo Dios pone Otro día Y Dios Por medio De San Pablo Dice Hay que no vengan Estos adventistas Criticarlo Porque no guardan El día De reposo Así Así de sencillo Ahí está En resumen La respuesta A su pregunta ¿Puedo? Digan una palabra Vamos a darle chance Que Dios diera una palabra Gracias hermanos Por estar muy atentos En todo lo que ha dicho El hermano Luis Toro Esto del sábado Es muy profundo No solo sacar Dos, tres versículos Nada más Hay que estudiar Toda la Biblia Estudiar Estudiar Leer Hermanos Estos versículos Colosenses 2 16 En el Antiguo Testamento Hay muchas leyes Pero no está hablando De la ley Del cuarto De mandamiento Que es Acuérdate Del día sábado Para santificar Los seis días Trabajarás Y harás Toda tu obra Más el séptimo día Es reposo Para Jehová Tu Dios Este día No es mío Este día Es para el Señor Y si ya 58 13 ¿Puedo leer? ¿Sí? ¿Me puedo leer esto? Dame chance Un ratito hermanos Un ratito Nada más Para expresarme Yo sé que hay Muchos hermanos Ok Un minuto más Voy a leer Este último versículo Y termino Ok Ya este Pero tienen que saber También lo que dice La Palabra de Dios Y seguías 58 Versículo 13 Y con esto termino Hermanos Ok Si retrajeras Del día De reposo O el día El sábado Tu pie De hacer De hacer Tu voluntad En mi día Santo Dios Dice que Es su día Santo Y lo llamar Es delicia Santo Glorioso A Jehová Y lo venerar Es no andando Tus propios caminos Ni buscando Ni buscando Tu propia Voluntad Ni hablando Tus propias Palabras Entonces Te deletarás En Jehová Y yo te haré subir Sobre las alturas De la tierra Y te dará comer La heredad De Jacob Tu padre Porque la boca De Jehová Lo ha hablado Hermanos Este día Lo vamos a guardar En el cielo Lo guardó Jesús Lo guardó Los discípulos María Magdalena Guardaron el sábado Y Hebreos 4.9 Que estamos leyendo Con el hermano Por tanto Queda un Un reposo Para el pueblo De Dios Y el diablo Y termino Está muy airado Contra aquellos Que guardan Los mandamientos Apocalipsis 12.17 Dice así hermanos Y termino Y el dragón Se llenó de ira No lo voy a leer Porque pasa mucho tiempo Aquí en la Biblia Lo voy a leer Porque lo tengo Memorizado Y el dragón Se llenó de ira Contra la mujer Y se fue a hacer guerra Contra el resto De las descendencias De ella Los que guardan Los mandamientos De Jesús Y tienen El testimonio De Jesucristo Satanás Está muy airado Contra el pueblo Aquel Que guarda Los mandamientos De Dios Apocalipsis 14.12 Aquí está La paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen La fe de Jesús Estudien sus Biblias hermanos Como dijo El hermano Hace rato En la mañana Me gustó Él está Hermano Luis Está Diciendo Que todos Lean sus Biblias Para que vean Abran sus ojos Pongan la lupa Para entender La palabra De nuestro Dios Gracias hermanos Por mi tiempo Tomé tal vez Un poco Más de tiempo Pero discúlpame Mil disculpas Pero gracias Excelente Déjame Darle una respuesta En cuanto a esto Usted habló De los mandamientos De Jesús Y en eso Estamos de acuerdo De Apocalipsis Pero usted todavía No ha leído Cuáles son Los mandamientos De Jesús Que no son Los mismos Del Antiguo Testamento Mateo Capítulo 5 Versículo 20 Los de Jesús Eso que dice Apocalipsis Los que guardan Los mandamientos De Jesús Son distintos A lo que Él está mostrando Van a ver Lo que dice Jesús Mateo 5 20 Ok Ahorita 5 Ahí está 5 20 5 20 Porque os digo Que si vuestra justicia No fuera mayor Que la de los Escribas Y fariseos No entraréis En el reino De los cielos La justicia De los fariseos Era de la ley De los mandamientos Y Jesús dice La de usted Tiene que ser superior A eso Y escuchen Lo que viene Los mandamientos De Jesús Escuchen 21 No Oíste 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 Escucharon Para que me entienda Escucharon Sí Pero es para que me entienda Porque usted lo dice Usted lo dice muy rápido Y no se le entiende Escucharon Escucharon Que se dijo Que fue dicho A los antiguos A los antiguos Antiguos testamentos Ustedes viven Del antiguo testamento No Pero ustedes Escucharon Que a los antiguos Los adventistas Y los judíos Se le dijo No matarás Eso es Mandamiento De la ley De Dios O no Claro que sí Sí Ahora escuchen El mandamiento De Jesucristo Y cualquiera Que matara Será culpable De la ley Ahí viene El mandamiento De Jesucristo Pero yo Digo No No corra Pero yo Le digo Yo quiero Que la gente Vea Que Jesucristo Tiene sus mandamientos Distintos A los del antiguo Otra vez Pero yo Digo Pero yo Les digo Ustedes Escucharon A los adventistas Y a los judíos Que traían Los mandamientos De la antigua Alianza Que era De los fariseos Y los escribas Pero yo Les digo A los cristianos Y Cristo Viene Y cambia Los mandamientos Esto No estaba En el antiguo Testamento Dentro de los mandamientos ¿Quién lo metió? Cristo Escuchen Pero yo Le digo Que cualquiera Que si no No Pero yo Le digo Pero yo Le digo Que cualquiera Que se no De contra De su hermano Será culpable De juicio Entonces Eso no existía En el antiguo Testamento Eso lo puso Jesús Y por eso Apocalipsis Dice Los que guardan Los mandamientos De Jesús No Los de la antigua Alianza De los fariseos Lo de Jesús Y si usted Sigue leyendo Ahí Verá que Jesús Sigue con la misma Cantaleta Versículo 27 Versículo 40 Sabe que se le dijo Pero yo le digo Sabe que se le dijo Pero yo le digo Léalo No dice que No dice que Niña la escritura Ya me dice No tenemos que terminar Pero debo decirle A este hermano Lo que Pablo Le dice A los adventistas En romanos Capítulo 2 Versículo 17 Que se Lucen Entre los demás Diciendo Nosotros somos La verdadera iglesia Porque nosotros Guardamos Los mandamientos De la antigua Alianza Esa que tiene Tiene que guardarse Porque era Dado por Tabla de piedra Por puño y letra De Dios A Moisés Y Pablo Que era Judío En romanos Capítulo 2 Versículo 17 San Pablo Viene a decir Que los adventistas Que dicen Que cumplen Los mandamientos Ni ellos mismos Los cumplen Y no como él dice Algunas solemnidades Y algunas leyes Que no son los mandamientos No Leyes Morales Esa que ustedes Llaman Morales Dos capítulos Dos romanos Dos Dos que está Después del uno Y antes del Del tres Dos Diecisiete Escuchen Como dice Pablo Y se le ríe Pablo Y dice Ustedes Que se creen Maestros Porque guardan Los mandamientos Que llaman A los católicos Ignorantes Porque no conocen Los mandamientos Vamos a ver Que dice Pablo Romano Capítulo 2 Versículo 17 Dos Diecisiete Y aquí tú tienes El sobrenombre De judío Y te apoyas En la ley Y te apoyas En qué En la ley Como él dice Nosotros cumplimos La ley Como los judíos Y no me Venga a hablar De la ley Ceremonial Porque ahorita Le voy a tapar La boca Cuando diga Que son las morales Los diez mandamientos Ya verá Y te apoyas En la ley Y te glorías En Dios Y te glorías En Dios Porque allá vamos A reinar Con Dios Y vamos a guardar Los mandamientos También en el cielo Y conoces Y conoces Su voluntad Y conoces Su voluntad E instruido E instruido Por la ley Por la ley Apruebas Lo mejor Aprueba Y sin error Esos son los Adventistas Siga Y confías Que eres Guía De los ciegos El guía De los ciegos Ha venido A quitarnos La venda A todos los católicos Que andamos ciegos Guía de ciegos ¿Por qué? Luz de los que están En tinieblas Todos los católicos Están en tinieblas ¿Por qué no guardan Los mandamientos? ¿Por qué hago? Instructor De los inductos Instructor De los inductos Maestro De niños Maestro De los pobres Niños católicos Que no saben nada Que tienes En la ley Que tienes En la ley De los diez Mandamientos Y la forma De la ciencia Y de la verdad La ciencia Y la verdad Tú pues Que enseñas A otro Tú pues Que enseñas A otro Y no te enseñas A ti mismo Y no te enseñas A ti mismo Escucha lo que viene Tú que predicas Que no se ha De hurtar ¿No qué? Hurtar Que no se ha De hurtar Este mandamiento Es de la ley De Dios De los diez Mandamientos No robarás No está hablando De las ceremoniales Está hablando De las morales No robarás Vamos a ver Vamos a ver Y hurtas Y robas Los adventistas Los pastores Adventistas Roban con el diablo Tú que dices Tú que dices Que no se ha De adulterar No se ha De cometer Adulterio Mandamiento De la ley De Dios No sé Que no está Hablando De los ceremoniales Se está Burlando De los judíos Que dicen Tener A Dios Agarrado Por la chiva Porque tienen Los diez Mandamientos Como los adventistas Dicen No cometer Adulterio Tú que dices Que no se ha De adulterar Y adulteras Y cometen Adulterio Siga Tú que Adulterio De los ídolos Ah porque le quitaron Los mandamientos Le quitaron El mandamiento De los ídolos Ese lo quitaron El del sábado Aleluya Gloria al Señor Y el de los ídolos Lo quitaron Tú que dices Que nosotros Estamos condenados Porque tenemos ídolos Y usted cumple Los mandamientos Cometes Sacrilegio Cometes Sacrilegio Ajá Tú que te jactas De la ley Tú que te jactas De la ley Con infracción De la ley Deshonras a Dios Deshonras a Dios Y sabe por qué Porque el mismo Pablo Mismo Pablo Ahí en el capítulo 2 Versículo 21 Da la respuesta Lea el versículo 21 Para que usted vea La respuesta Que da el mismo Pablo Ahí mismo Ahí mismo El 21 Tú que Pues que enseñas A otro Y no te enseñas A ti mismo Muy bien Ahora pase A Vamos a Al capítulo Vamos al capítulo De Galatas Capítulo 2 Capítulo 2 ¿Cuánto tiempo me puedo Alargar padre? Ninguno más Termino con esta Galatas 2 Cinco horas Cinco horas para una cosa Galatas ¿Qué? El padre Si me da una oportunidad Después de la misa Bueno Galatas capítulo 2 Versículo Lea lo O el 310 De Galatas 310 Con esto 310 310 Sí De Galatas Ok Porque todos los que dependen De las obras de la ley Están bajo Todos los que dependen Los adventistas que dependen De las obras de la ley Están bajo la maldición Todos los adventistas que están bajo la ley Están bajo la maldición Qué bárbaro Si lo creyeran Pero el padre me dice que se me acabó el tiempo Y tengo que agradecerle De verdad Si usted Quisiera Y si mañana hay tiempo Hablar con los coordinadores Pregunte a ver Porque yo no sé quiénes son Pero pregunte a ver Y si le dan Le dicen que sí Podemos hablar mañana Ahorita terminamos Sí Ya porque tenemos que Ya está preparado para la misa Gracias Gracias Gracias